Hola Loli, soy Macu Mazuka, ¿cómo estás? Hola Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte, acá, entrevistándote, empezando una conversación con vos. Qué bueno, qué bueno, acá un poco nerviosa. No, 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 tranquila, 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 que no pasa nada, aparte tenés experiencia. Ahí estuve viendo, no sé, grabaste un comercial, por ejemplo, de Meraki. Sí. Ves, para, aflojate, aflojate y me contás. Sí, sí, un poco también contando de esto, de lo que vamos a charlar un poquito ahora, de cómo es vivir acá, en Chapadmalal, y yo soy de capital, nacida y criada en Reconeta, así que fue un gran cambio de mi parte. Ah, mirá, adoptaste Chapadmalal, sos una nanique, no, 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 no sos nacida ahí. No, no, no soy nacida acá, aunque me hubiese gustado, pero bueno, nada, lo encontré de grande y... Bueno, pero hay una onda ahí muy interesante con Chapadmalal de estos últimos años. Si querés, hablame un cachito del destino, por gastronomía, por lo que hacen ustedes, porque hay todo como un rejuvenecimiento de Chapadmalal. Sí, en estos últimos años crecí un montón, un poco gracias a la pandemia, ese verano, el verano siguiente a la pandemia fue como el que un poco dio a conocer el lugar, ya que mucha gente no se podía ir afuera y nada, y buscaba un lugar un poco más tranquilo, lo que es Mar de Plata, que es una gran ciudad, que tiene una puesta enorme, pero buscaban algo más, como en contacto con la naturaleza, no tanto ciudad. Y de ahí volvió a reslotar Chapadmalal, que ya tenía sus detenientes de toda la vida, pero bueno, se sumaron un montón más. Claro, por supuesto, pero incluso también hay plantaciones de vid ahora, se están saliendo vinos de ahí de Chapadmalal. Sí, hay una bodega bastante conocida acá, que mismo podés ir a cenar, almorzar y hacer el tour. Mirá que bueno, ¿cómo se llama? Es la gente de, antes, porque ahí está un enólogo que yo conozco, se llama Daniel Pi, que hizo ese desarrollo, pero no sé si está trabajando para Trapiche o para Bemberg, no sé para cuál de ellos. Es para, o sea, la bodega más conocida es la de Trapiche, que se llama Costa y Pampa. Ah, ¿Ese es el, Costa y Pampa es la bodega ahí instalada en Chapadmalal o el restaurante? No, es la bodega. Ah, mirá. Caja Pampa es el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Caja Pampa, en vez de Costa y Pampa, Caja Pampa. Ah, mirá vos. ¿Y se come rico? ¿Es bueno? Sí. Sí, 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 es muy bueno. Es como casi de elite, un poco. Ah, mirá, muy caro, mirá. Y claro, muy de vez en cuando, cuando tengas algo para festejar. Por suerte soy, suelo ser amiga de los chefs que van ahí, entonces me cocinan aparte. Claro, hay que hacerse amigo de los chefs. Yo también lo hago en los medios y voy a comer, sí, sí, totalmente. Y si no, ¿sabés qué hacés? ¿Te hacés unos kilómetros? Hacemos una pavadita, te dice. Hacemos una pavadita. Claro. Y si no te hacés unos kilómetros y te vas a la marina, que a mí me encanta, en el puerto de Mar del Plata, que se come riquísimo. Ay, es riquísimo, sí. Ese lugar es de una prima mía, prima medio lejana, que no sé si se acuerda de mí, pero yo iba cuando era chico y me encantaba. Y mis hermanos han ido últimamente, yo hace como seis años que no voy, pero siempre es un clásicaso de Mar del Plata que está buenísimo, es muy rico. Sí, 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 es un clásico. Hay fila. Hoy por hoy hay fila para ir. No, no, todos los días. Yo cuando fui hace seis años, la llamé a mi prima y le dije, estoy afuera. Haceme entrar. No sé la cola que había. Yo me había ido de Pinamar y con una amiga. No, no, no. O sea, fue muy gracioso, pero hay fila todo el año, todo el año. Sí, invierno, verano, todos los días está lleno. Sí. Qué bueno. Y bueno, y lo lindo que tiene acá Chapatmalal es que estás muy cerca de Mar del Plata. O sea, del faro estás a 12 kilómetros. Claro, claro. Claro, totalmente. Bueno, eso me encanta, de las ciudades cómo se han abierto. Acá, viste, ha pasado, ¿no? Con el sur, o con Hudson, Hudson, o por supuesto Nordelta, o Pilar. Viste, la gente se fue, se abrió y descomprimió un poco. Bueno, sigue habiendo millones de personas, pero para mucha gente le viene bien el hecho de estar más tranquilo como vos, como tu vida, que ahora te quiero preguntar un poquito ahí de Chapatmalal. Sí, sí, tal cual. Eso sí. Claro. Ahora, ¿y vos cómo tomaste la decisión? Porque vos sos de Recoleta. Claro, en Recoleta no hay mar. Ya voy pensando que vino por ahí, pero contámelo vos. Mi familia de chica teníamos casa en Mar del Plata y veranito, a mi vida en Mar del Plata, todo el verano. Casa en los troncos, decime que tenías casa en los troncos. Sí, sí. ¿Viste? La familia de mi ex mujer, la mamá de mis hijos, mi ex pareja, también íbamos mucho ahí, calle Güemes, y tenían una casa ahí. Sí, claro. Era como de las casas más tranquilas igual, no así de los chaletas. Está bien, bueno, la de mi familia también, pero era un barrio divino, dos troncos, espectacular. Sí, 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 sí. Entonces, de chica aprendí a surfear a los 10 años, hoy tengo 37, y siempre fue como mi pasión. Pero bueno, no sé, viviendo en capital lo ves imposible, ¿viste? ¿Por qué si acá tenés todo? ¿Por qué te vas a ir? Porque acá tenés todas las posibilidades, acá podés estudiar, trabajar bien. Hasta que me quedé embarazada, y con mi pareja dijimos, ¿es ahora o nunca? Porque él también es amante del mar, y nos fuimos. Dejamos todos y nos fuimos. Pero no se fueron a los troncos, se fueron a Chapadmaral. No, no fuimos a Chapadmaral. Nosotros ya nos gustaba más el sur de Mar del Plata, porque tiene buenas olas, porque es más tranquilo y menos gente para surfear. Entonces, lo que tiene Chapadmaral es que no vive tanta gente. Hoy por hoy vive un poco más, pero acá no vive tanta gente. Entonces, en el agua hay una especie de localismo cuando uno surfea. Entonces, si vos vas a surfear a las playas céntricas de Mar del Plata, siempre te vas a sentir a poco de trocoso. Claro. ¿Y qué hay? ¿Hay barrios cerrados? ¿Dónde viven ustedes? ¿Cómo vive el que vive todo el año, que no es nacido ahí? En general vivimos en el barrio de acá. No es barrio cerrado. Yo vivo como si fuese en el barrio que se llama Playa Chapadmaral, o Escafeta, comúnmente conocido, que es cerca de donde está la Playa Luna Roja, con L. Vivo a una cuadra del mar. ¿Cómo se llama la plaza que dijiste? Que está ahí frente. Luna Roja. ¿Una Roja? Yo no escucho. Luna. Luna Roja. Ah, Luna, Luna. Perdón, perdón, Luna. Se había hecho un eco y no escuchaba. Luna Roja. Ah, mirá. Ah, mirá qué lindo. ¿Y qué haces? ¿Cómo es un día tuyo? Depende. Laburamos mucho de temporada. Sí, después me vas a contar. Ya vi que hicieron clases o hacían clases ahí en la playa. Claro. Yo tengo mi escuelita de surf, que me dedico a eso, a dar clases de surf. Un poco más abocado a las mujeres, a clases de surf para mujeres, pero en verdad doy para todos. Y mi pareja tiene un restaurante que funciona en temporada. Y en verdad laburamos muchísimo en temporada, sin franco, sin nada, son 120 días seguidos. Claro. Y ahora, que baja la temporada, yo sigo teniendo clases, pero laburo un poquito a la mañana y después ya tengo libre. Pasamos mucho tiempo con nuestro hijo, pasamos playa, vamos a surfear. Es como un poco que laburás un poquito y después estás en el lugar de vacaciones. Claro. Pero vos tenés una pinta, estuve mirando mucho tu cuenta, tenés pinta de ser muy deportista. O sea, obviamente que para hacer, supongo, ahora me dirás, para hacer buen surf tenés que estar en buen estado. Pero aparte corres, entrenás, ¿qué hacen? Porque los veo a todos en muy buen estado ahí en Chapatmanal. En general surfeamos mucho. O sea, todo gira en torno al mar. Siempre nos reímos porque si hay olas no trabaja nadie. Es literalmente así. Yo digo, pobre el que no surfea porque no puede entender que no se labura. Acá, acá hay uno, acá hay uno, pero bueno, me gusta mucho el deporte, con lo cual trato de entenderlo. Y no, en Buenos Aires sí era, o sea, siempre fui muy deportista de chica, pero cuando conocí el surf me di cuenta que era mi pasión y mientras lo puede hacer, cuantas más veces lo puede hacer, lo hago. O sea, si me puedo meter tres veces en el día al agua, lo hago. Entonces como que mientras haya un poco de calor no necesito tanto entrenamiento. En invierno, en general hago un poco de entrenamiento funcional. Acá, con un personal trainer de acá. Y practico yoga y soy profe de yoga. Sí, sí, después quería hablar sobre eso. Pero ahora, por ejemplo, te hago esta pregunta. Para entrar al mar ahora, de ahora hasta septiembre, octubre, ¿no hace frío que esos trajes te protegen totalmente o no? Yo te diría que de acá a diez días sí. Después ya es para valiente. Claro, claro. El agua hoy tiene 17 grados. No es nada grave. Mientras afuera esté templado, mientras afuera tengas unos 20 grados y un solcito, dos horas te podés pasar ahí. Claro, pero junio, julio, ¿qué temperatura tiene el agua? No, ocho grados, seis grados. Claro. Ya no entras ni con trajes, esos trajes de neopren, ¿no? No, sí, nosotros nos metemos todo el año, pero la frecuencia con la que te metés es una vez por semana y que se den todas las condiciones, ¿viste? Cuando uno se empieza a poner excusas. De que, ay, que salga el solcito, ay, no está tan bueno el mar, ay, hay un poco de viento. Claro. Ahí recién dijiste que tenías una escuela, una escuelita, que está buenísimo, estuve viendo cómo lo hacías en el verano, pero más para mujeres, ¿por qué más para mujeres? Porque me siento más representada y siento que, o sea, yo aprendí con varones. A mí me enseñaron mis hermanos y sus amigos. Y me enseñaron, como se dice, a los ponchazos, ¿viste? Y yo la pasaba mal, ahora me doy cuenta. Y que hay otras formas para aprender. Y todas las mujeres que vienen es, no, mi pareja hace, o mi papá hace, y hacen eso, se meten al fondo y me dejan ahí, casi que ahogándome, y yo intento hacer algo, entonces terminan conmigo. Y le digo, no te preocupes, no es todo así. Ah, está bien, está bien, está bueno, porque lo haces por experiencia. Es decir, a mí me pasó esto, vamos a hacer un, digamos, un colectivo y hacemos nosotras que no nos sentimos representadas en cuando nos enseñan los hombres. Exacto, el hombre por ahí, viste, más kamikaze, que le va para adelante, es como más corajudo, viste, la mujer calcula más todo, es como, pará, 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 acá me puedo educar, viste, el hombre por ahí, él, no importa, después ven. Claro, bueno, un dato de ustedes importante es que no llevan salvavidas, o sea, que eso es peligroso o no. Sí, en general cuando tomás clases, vamos al lugar donde haces pie y donde está todo como un poco más resguardado. Las condiciones se dan para alguien que tenga un lado básico, no te digo que seas un nadador de aguas abiertas, pero que no te va a dar una piqueta. Claro. Si no, no, no podrías. Yo no acepto gente que no sabe nada. Ah, ok, ok. Y tampoco acepto niños, porque no es mi especialidad. Claro, claro, obvio, ¿no? ¿Y cómo haces si no? Otra de las cosas que me llama la atención del surfista es que tiene como circuitos, ¿no? Como va a Brasil, qué sé yo, a Praia de Rosa, o esto, aquello. Tiene tres, cuatro lugares el que puede. Va y le fascina. Es un mundo increíble ese, ¿no? La verdad que sí. Es como que yo creo que hay una frase que resume mucho, que la dijo como el mejor surfista de todos los tiempos, como el Messi del surf, que dice como que el surf es como la mafia. Una vez que estás adentro, estás adentro. Entonces, eso resume un montón, que todas tus vacaciones, toda tu vida gira en todo nuevo. Porque sos como un enfermo, que no puedes ver otra opción. O sea, a mí mi mamá me invitó una vez, cuando se jubiló, el viaje de 15, le dijimos como a los 28 años, cuando yo tenía 28, me pagó el viaje de 15, y nos fuimos a Nueva York con mi hermana. Y me dice, ¿no estás feliz? Yo prefería que me regales esta plata y irme a Hawái, le digo. Y yo no conocía a Nueva York. Y a Estados Unidos me había ido como 10 veces. Pero nunca. Claro, estás enfermita, como dijiste hace un ratito. Claro, claro. Bueno, pero es fantástico estar así tan fascinada por alguna cuestión. Ahí te vi haciendo clases en la arena de cómo había que pararse y todo eso. Yo te digo una cosa, mi experiencia es cortísima, un fracaso total. En Pinamar, donde yo hago radio en enero, hace dos o tres temporadas, me subí una tabla, me subís, entre comillas, ¿no? O sea, me subí un segundo porque me pegué un golpe. O sea, ahí te vi a vos, primero con un cepillito como haciendo un trabajo como para de adherencia, no sé de qué. Claro. Que parece que las tablas se ponen muy resbalosas, ¿no? Es que a la tabla hay que ponerle una parafina que es como una cera pero que pegotea. Entonces, eso te hace adherencia con la planta del pie. Y cada vez que uno se mete al agua le tiene que hacer una pasadita de esa parafina, se llama. Ah, sí, sí. O sea, eso tiene, es como la resina para los boxeadores cuando ponen el ring, te agarra un poquito. Claro, exacto. Mirá vos. Y después, ¿qué cosas? ¿cómo viene el equilibrio? Brazos, piernas, todo, ¿no? Sí, muchos brazos y piernas pero lo que uno no piensa es que cuando ya te parás lo más importante es saber remar bien. Como en la vida, uno aprende a caminar pero lo importante es saber remar. Claro, es tal cual. Muy bien, muy bien. Soy de tu equipo. Escuchá, pará. ¿y cómo vas? Eso lo manejás con los pies, obviamente, como el esquí, ¿o no? Cuando te parás, con los pies. Depende también qué tipo de tabla. Hay tablas más largas, más cortas, pero en general es con el peso, punta, talón y después cuando uno va mejorando se ayuda con todo el cuerpo, con los brazos, con el peso. Ahora te hago una pregunta que solo podés responder vos o los que hacen buen surf. ¿Qué pasa cuando te subís y empezás a deslizarte? No sé, es inexplicable. El día que lo pueda explicar creo que ya no sucedía más porque todo el tiempo después se va a hacer. Pará, qué buena pregunta, Tire, ¿no? O sea, acá podés esplayarte. Muy buena pregunta. ¿Estás nerviosa todavía? ¿No? ¿Estás nerviosa o no? No, más o menos. No, ya venís bien. Escuchame, cuando veo, ¿viste que esas tomas decís, che, grabame, 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 y por ahí te dices, ¿me grabaste esta? Sí, esta es la que me encantó. ¿Qué pasó ahí? Cuando, viste, inclinás tu cuerpo, viene la ola, la agarrás justito, ¿cómo es agarrar justo una ola? Contame eso. Es como que vos estás ahí, te agarrás una buena ola y todo pasa en calma a la lenta, pero a veces no sabes bien qué hiciste porque vos estabas en el pleno disfrute. Como estabas muy hacia adentro tuyo, ¿viste? Y después por ahí vos ves la foto y por ahí no refleja ni ahí lo que te sucedió en esa foto. Vos tenías la foto y era como el Messi del surf. Y de repente la ves y decís, ah, bueno, no, muy lejos. No era tanto, claro. O sea que es una sensación interna de mucho goce que por ahí el que te ve de afuera no puede ni siquiera darse cuenta de lo que pasa con uno cuando está haciéndolo. Yo creo que quien se conecta a mirar, sí. El que lo ve así como quien cambia de canal, no. Pero el que se sienta a mirar, sí. Sí, 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 ves el discurso de esa persona. ¿A vos te gusta sacar fotos? Porque en un momento ahí vi que estabas vos del lado de afuera sacando fotos o filmando. Sí, a veces en las clases me quedo afuera o sacando fotos o filmando porque como trabajo con otros instructores, por ahí se meten ellos y yo me quedo afuera haciendo esa parte y después hago una devolución sobre la foto o sobre la filmación a cada persona. Ah, En qué mejorar, en qué podría mejorar para la próxima clase, una especie de coaching de surf. Me encanta, buenísimo. Ahora, ahí hay mucha adrenalina, no sé si está bien la expresión de mucho nervio, mucha expectativa, cosas, y después el yoga te baja a otro mundo. Hablame un poquito de esas clases de yoga que das y tu onda con el yoga. ¿Por qué empezaste o con el yoga? No sé cómo querés que te llame. No, como te guste. Empecé un poco para mantener mi cuerpo fluyendo cuando vivía lejos del mar. Y me metí de lleno y era como mi única conexión con mi cuerpo así de plena, ¿viste? Donde no podés agarrar ni el celular ni podés, como que estás ahí en el momento presente. Era como lo que más se asimilaba a surfiar, pero bueno, no es lo mismo. ¿Qué edad tenías cuando empezaste con eso? 26 años. 26 años empecé, hice el profesorado de yoga y a los 10 años empecé a surfiar. Claro. Ah, o sea, venís más del yoga que del surf. No, al revés. Vengo más del surf de los 10 años que surfeo. Ah, de los 10. Ah, no, no, pensé que después después de haber empezado. Ok, ok, sí, sí, ok. ¿Y qué te da? Porque yo, por ejemplo, a mí me encanta, yo te vi ahí haciendo como moviendo el cuerpo, dijiste, hay que ponerse en acción, hiciste como unas y entrenás, o sea, tiene mucho de un cuidado físico muy extremo, de mucha energía, pero también debe tener un gran momento de relax. Exacto. Sí, sí, todas las clases de yoga terminan con una relajación, puede ser más larga o más corta, pero siempre terminan con un bajando hacia adentro, como que lo que te enseña el yoga, por lo menos a mí, es esta unión de cuerpo, mente, alma, que tanto se habla, pero que a través del movimiento yo aquieto mis pensamientos para poder relajarme finalmente y conseguir esta como meditación, este, entre comillas, no pensar en nada, tan difícil, pero lo logro después de una hora de movimiento, de mover mi cuerpo, de sacarme todo de encima, ponerlo. Claro. Y hablas de entrenamiento, ¿eso suple un buen entrenamiento? O sea, una buena clase de yoga es un muy buen entrenamiento físico? Yo creo que depende de la técnica, a mí me gustan una clase de yoga muy física, muy física, muy de que casi, casi no, esas que transpirás, que estás en constante movimiento, rápido, porque es lo único que aquí está mi mente, pero eso depende de cada uno. Creo que son disciplinas diferentes, el yoga, ponerle, no se lo, no se lo reconoce como un deporte, sino como algo para el bienestar de uno, ¿no? Siempre fui muy deportista, entrenaba, jugué al fútbol, en la primera, en AFA, como que siempre tratando de llevar todo un poco al límite en lo deportivo, y creo que en yoga la competencia por ahí es interior, interna, de uno con uno, ¿viste? Totalmente. ¿Y cómo te cuidás físicamente? O sea, hablaste recién que tu pareja tiene un restaurante en la temporada, cocinas, lo acompañás, ¿qué comes? En verdad, él es el que cocina, yo soy un queso, yo le como todo. Mirá, qué suerte que tenés, o sea, haces actividad, llegás y tenés la comida preparada, espectacular. Sí, sí, bueno, hay discusiones de que siempre tiene que cocinar él, pero bueno, porque si yo tengo que cocinar, saco los videos. Pero, sí, el restaurante en verdad es una pizzería con harina integral al horno de barrio. ¡Qué rico! Tengo uno de mis hijos que hace pizzas, hace panes, que es un crack, haciendo panes. ¿Viste lo que es? Cuando el que le gusta amasar y lo transmite. Divino, arroba pan barro, seguílo, vas a ver, es un capo. Pan barro. Acá en Tortugas, pero bueno, le está yendo muy bien y ahora hace pizzas y me encantan las pizzas. Ahora, hablame de esa harina especial que le quiero comentar a Tomi. ¿Qué tipo de harina usan? Es una harina de acá, de Tandil, que es muy conocida igual, es integral orgánica, que si querés, te digo la marca. Sí, decímela. Es un molino pequeño, se llama Monte Callado. ¿Monte? Callado. Callado. ¿Y molino pequeño qué es? No, es un molino familiar, viste, que lo trabaja con la familia. Ah, ok, pensé que se llamaba así. Es una harina de Tandil, mirá vos. Sí, 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 de un campo en Tandil donde se hace todo como con mucho respeto hacia la naturaleza y a la larga, viste, uno se da cuenta de que te cae mejor. No sé, es creerlo. Y sí, mucha gente está comiendo como si fuera que le cae mal el gluten, ¿eh? Cada vez más, por más que no sean, que no tengan así una, ¿cómo es? Que no, no, que no les caiga mal. Que no sean celíacos, sí. Que no sean celíacos, exacto, gracias por la ayuda. Pero bueno, no, nos cuidamos, tratamos de comer sano, local, o sea, mucho más consciente con los ritmos de la naturaleza. Vivir acá, viste, uno se mete adentro de la casa cuando la luz se va, uno se despierta cuando sale el sol, cosas que no me pasaban viviendo en Buenos Aires. Porque al ritmo de la ciudad te despertás muy temprano entonces. Sí, 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 ahora ya un poco más tarde, siete y cuarto, pero en verano seis menos cuarto. ¿Seis menos cuarto? Ah, ¿y a qué hora empezás las clases? Siete y media, pero me gustan mis matecitos, al solcito, temprano. Claro, claro. Mirar el mar, la quietud de la mañana. ¿Desde tu casa ves el mar? Desde mi casa no. Qué lindo ver el mar, tomar mates y ver el mar, es un placer. Pero en general cargo el auto con las tablas, todo y me voy a la playa donde doy la clase por ahí y llego como 40 minutos antes y me tomo mis mates ahí. Qué rico. Y escúchame, ¿a Buenos Aires venís? ¿No? ¿Qué pasó con los recuerdos de tu vida acá en la ciudad? No, voy, voy, está toda mi familia ahí. Mis sobrinos, mis hermanas, mis papás, mis abuelos. ¿Sos algo de Tato o no? ¿No? Porque yo a Tato lo conozco. No, somos todos. Ok, porque los lanuses son un montón, ¿no? Sí, sí, somos un montón. No, voy bastante, me gusta ir, más que todo me gusta ir en enviarlo. Claro. Y después tengo un emprendimiento de viajes de surf para mujeres y ahí viajo desde Buenos Aires, siempre afuera. Ah, contame, mirá qué buena idea, o sea que vas a un destino, suponete, con chicas que hacen surf. Exacto, o quieren aprender, no hace falta, no es un emprendimiento. Sí, o quieren aprender. ¿Y cuándo haces el próximo viaje? Y ahora estamos viendo si es en julio Brasil o ya en septiembre, Perú. Acabamos de volver, el primero de abril volví de Brasil. Ah, ¿y a qué lugar vas de Brasil? Vamos, últimamente nos está gustando mucho Yeribá en Bucios, entonces volamos a Río y de ahí nos vamos. Ah, mirá vos. Y eso todo lo haces a través de tu Instagram, ¿no? O sea, ¿lo convocás a través de Instagram o boca a boca ahí en Mar del Plata o en Chapadre Malal? No, 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 por Instagram, pero tenemos una página web toda una socia con quien ideamos todo. El emprendimiento se llama De La Self Trip, lo hacemos desde el 2017, así que ya viajaron con nosotras como 120 mujeres. Qué bueno. ¿Cómo se usa eso? Ahora tengo una amiga, por ejemplo, que lo está haciendo, llevó un grupo a India, ¿no? Hacen mucho de eso, también de meditación, de yoga. Perfecto, sí, sí, sí. Es que es muy lindo, ¿viste? Como tener un propósito del viaje más allá de conocer el lugar. Claro. ¿Y metés tus clases de yoga también en los viajes? Sí, todos los días. Todos los días hay clases de SERS, ahí es donde se filman las clases de SERS, al mediodía, a la hora de almuerzo, miramos esas filmaciones, hacemos la corrección, y a la tarde hacemos clases de yoga, pero más que todo, un yoga más para relajar el cuerpo, ¿viste? Para minimarlo un poquito después de tanta actividad. Mirá qué bueno. Y aparte, te pusiste las pilas, porque apenas terminaste el invierno, el verano, ya te fuiste de viaje, ya volviste. Sí. No, bien, bien, la laburás ahí un montón. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, sí, un cambio de vida. O sea, yo vengo de otro palo, pero bueno. ¿De qué palo venís? No, que estudié en la facultad, trabajé eso muchos años, ¿viste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Diseño industrial, en la UBA. Ah, mirá. ¿Te recibiste como diseñadora industrial? No, no me recibí, no me recibí. Bueno, bueno, pero hiciste esa carrera. Sí, sí, laburé mucho de eso. Ah, mirá. Bastantes años como diseñadora para marcas, todo. ¿Cómo hace la gente que nos está escuchando para seguirte en Instagram? ¿Dónde estás? Arroba Loli Lanuce con doble S. Vos sabés que yo hace un rato te seguí, y me empezaron a caer todas las arfistas, todas las cosas, ¿viste? Empecé a mirar, ¿viste que mirás? Una chica de 18 años, arfista, una crack, no sé, debe ser de por ahí. No sé, empezaron a escuelas de surf, esto, aquello, lo otro, dije, bueno, me metí en el mundo del surf. Exacto, el algoritmo de Instagram. Totalmente, totalmente. Loli, te mando un beso, te felicito, me encantó hablar con vos. Bueno. Y ahora, bueno, ya estoy ahí en contacto con tu Instagram, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por el contacto y por la charla. Un placer, espero que la hayas pasado bien, y gracias por, por, por todas las, la, las afirmaciones y opiniones y respuestas que me diste. Bueno, muchas gracias, Macu. Te mando un abrazo grande, y bueno, me pueden seguir ahí, en arroba Loli la anuncia. Sí, totalmente. Gracias, Loli, un beso. Un beso. Chao. Chao.